bueno amigos pues estamos en un nuevo vídeo más llegando desde aquí de jabalí a la nueva concepción nos venimos en un bombazo ya que el techo de doña santos acaba de llegar así que vamos a ir a grabar más allá más de cerca bueno y pues acá estamos ya viendo verdad que llegó el techo de doña santos y pues ahorita vamos a empezar a bajar y aquí están las chicas miren hoy sólo chicas va a llover y varios dicen que hoy no 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 continuamos continuamos por ahí y si vamos a quitar esa cosa con la cernidora y sólo chicas trajiste soy sólo chicas y chicos se fueron a trabajar a otro lado se fueron a trabajar los patojos y lo que pasa que si no es así pues también no salimos con los trabajos ya que son varios los proyectos que se está llevando entonces el día de hoy pues traemos el techo de doña santos y vamos a mencionar a las personas ahorita vamos a bajar el blog el blog bueno y pues ya aquí ya iniciaron las chicas y carlitos verdad a bajar lo que es las láminas troqueladas y pues ahí dándole gracias a cada uno de los suscriptores que han tenido a bien de apoyar a lo que es la casita de doña santos verdad así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se hicieron presente en este proyecto mirense doña santos bien felices mira y ve cómo está doña santos cómo le ha ido bien gracias a dios y cómo se siente que ya hoy vino su techo pues contenta va porque ya ya está lo principal sí que es la lámina ya estando ya la lámina y yo digo que pues ya se puede pasar uno sí es cierto aunque falta todavía la ventana ya decide usted pasarse pues que dios le bendiga a cada uno de los que colaboraron para doña celia y si colaboró va la lámina que dios le bendiga bueno pues nosotros también verdad queremos aclarar la verdad que este proyecto se lleva desde el año pasado y es uno de los proyectos que se ha tardado más porque también verdad no hemos visto que muchas personas colaboren con usted y pues también le damos las gracias a aquellas personas que han tenido bien a colaborar con usted y que también no la olvidan la toman en cuenta también y lo que va a quedar pendiente de aquí de la casita doña santos va a ser el repello y el piso ajá entonces primero dios una ventana ajá y una ventana porque puerto tiene bueno y la puerta la que me dio las cosas así pero si no hay puede dice doña santos que si no se puede ella así se va a pasar bueno pues también hacemos un llamado a esas personas que tienen este buen corazón verdad que han apoyado a varias personas a otros proyectos a otras familias que si ellos tienen la posibilidad pues poder ayudar también verdad porque vemos el proyecto de doña santosa como hemos dicho es uno de los proyectos que se lleva desde el año pasado y pues es el más tardado que ha estado últimamente también sí bueno y pues aquí vamos a ver a las chicas también trabajando y ahí están mire bueno ahí también podemos darnos cuenta de cómo ellos están trabajando acá y pues ahí viene lo que las costaneras y los tubos cuadrados también aquí vamos a ir a enfocar más de cerca y ahí está don luis también en algunas palabras donde dice que ya ahora ya ha venido para qué aunque me da poco a poco y costando todas a los más que todo ya está más cerca el proyecto y esto es una bendición grande pero yo les agradezco a los que nos han ayudado en este sentido sí ya por lo menos ya así es esas son las palabras de don luis también verdad de que ellos están ahí también al pendiente de este proyecto bien y pues aquí miramos verdad que de cuántos pies es la lámina caloy de cuántos pies 33 pies y ahí viene lo que es la costanera verdad también tengo un ratito vamos a las especificaciones de los gastos va a estar bien y ahí continúan verdad este bajando lo que son las láminas este ya en un momento van a estar bajando lo que ya son las costaneras y los tubos cuadrados también verdad ahí viene el pick up ya pueden ustedes darse cuenta de cómo vienen ahí ahora miran cómo vienen las chicas ahí ve como cuesta agarrar impulso y por ahora tienen que empujar desde allá pero es que ya aquí ya no cueste mucho ahí van ve toda la salida que cuesta ajá mujeres chapinas trabajadoras quien dice que se paga el chomino da fuerza o el chomino o el chomino no sé la gallina dice que la mina fuerza pero no les gusta caldo de res sí el caldo de gallina es muy bueno el caldo de res pero prefieren el chomino que el caldo de gallina yo digo que eso es el caldo de gallina porque tiene vitamina pero hay gente que no le gusta eso mejor la otra vez voy a aceptar la gallina mira pues la otra vez mejor voy a aceptar el caldo de gallina que me salió caro sí no lo habéis aceptado le salió caro no aceptar el caldo de gallina dice mira no no dos vienen una pero sintieron que pesa más a ver yo la sentí normal bueno y pues así ha sido verdad ya con lo último de doce láminas troqueladas bueno y ahí podemos observar a las chicas que ya traen los tubos cuadrados sí y bueno pues ahí también estamos trabajando los hombres de la casa que es don luis y el bicho también verdad ajá así es y pues ahí vemos verdad de que se está haciendo el trabajo y pues como decimos todos queda en evidencia verdad de todo lo que lo que hay no no quiere ayuda está bueno pues bien y ahí viene con lo que ya son las costaneras y pues si están están más pesadas dijo bueno y ahí han acabado ya los chicos de bajar lo que es el material del techo verdad y ahí está lo que es las láminas los tubos cuadrados y las costaneras miren bueno entonces vamos a pasar aquí los datos de las personas que han ayudado ajá y tenemos a seño mari con 305 sí familia gonzález gutiérrez con 600 noris espinal con 300 ida con 763 alberto chapín con 1000 y celia con 4000 quexales sí va entonces se reúne una cantidad de 6968 digamos 7000 quexales ajá va cuadrándolo ahí a 7000 ahora bien que está pasando acá de esos 7000 pues se está comprando el techo de la casita de doña santos ajá va que es su casita es de 5 metros de ancho por 6 de largo que es el horizontal para acá verdad ahora con lo que es la casita del hijo de ella que es el bicho vájase para acá doña santos no me tengan miedo que muerden más el chumpipe que yo jajajaja entonces eh los gastos del bicho o su hijo él los cubre con lo que él está ganando en la construcción de lo que está trabajando conmigo ajá Entonces, ni estamos agarrando el dinero de Doña Santos para la casa de su hijo, y ni de su hijo para la casa de Doña Santos, para que quede claro, ¿verdad? El Isaías, pues él está construyendo con lo que él está ganando para él. Sí. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, con Elisaías se gastó 4,367 quetzales, y con Doña Santos se gastaron 5,860. Eso es lo que se gastó en el techo. Pero como el bicho, pues, está trabajando conmigo, entonces él está ganando, y se tuvo la idea de comprar el techo de un solo, todo, ¿verdad? Ya que había para Doña Santos y él tenía su parte, entonces se compró el techo de un solo. Ajá. Para que al momento de que se ponga, pues, no hay inhibiciones, y nos evitamos goteras, porque como la casita está pegada también. Un solo. Ajá. Y aquí al bicho, pues, yo también le ayudé a él para terminar su cuarto con materiales de mi dinero, ¿verdad? Ajá. Porque él de lo que había ganado, pues, no lo alcanzaba, entonces yo le eché la mano ahí para que él pudiera terminar la construcción de su casa. Ahora bien, digamos que de Doña Santos se gastaron cinco mil ochocientos sesenta. Ajá. Vamos a ver. Cinco mil ochocientos sesenta. Vamos a poner primero siete mil, ¿verdad? Menos cinco mil ochocientos sesenta. Queda un fondito de mil ciento cuarenta, que eso, pues, puede servir para el repello del mismo cuartito Doña Santos. Vamos a hablar con, aquí están las facturas. Mira, Carmen, si puedes enfocarlo aquí, mira. Cinco mil ochocientos sesenta de Doña Santos y cuatro mil trescientos sesenta y siete del bicho, ¿verdad? Entonces, yo lo pedí así para aclarar de que de las recaudaciones de fondo de Doña Santos no se está agarrando para la casa del bicho. Ajá. Y ni de lo que está agarrando bicho se está agarrando para la casa de Doña Santos. Entonces, aquí él está haciendo su casa por aparte y de Doña Santos, pues, es gracias a los suscriptores que están apoyando. Así es. Entonces, lo aclaramos, va, Doña Santos, para que todo quede claro aquí con usted y su familia y también con los suscriptores para evitar a aquellas personas que puedan criticar y van a decir, ah, que están agarrando dinero para la casa del bicho y no es así. Sí, va, entonces, si Doña Santos quisiera agregar algo, lo puede agregar o cualquiera de las chicas que yo ya le dije todo. Bueno, Doña Santos, vamos a finalizar. Bueno, pues, sí, va, así, como dice Carlito, va, que, que compraron el techo de Isaías, ¿dónde? De un solo, todo. Ajá, pero con gastos divididos. Ah, sí, como Isaías estaba trabajando, está trabajando con él. Todavía está trabajando. Todavía, está trabajando. Ajá, y entonces, como dice él, va, que el pisto que me han mandado a mí ya es aparte, va, pero ahí viene incluido, va. Exacto, los gastos divididos, o sea, todo el material junto, pero no revuelto, vamos ya. Exacto. Como dice el dicho, juntos, pero no revueltos. Sí. Entonces, no sé, ¿cómo se siente usted, Doña Santos? Que ya casi. Yo me siento feliz porque ya voy a estar en mi casita. Con techo. Ajá, ya voy a estar en mi casita y con el techo. Ajá, bueno, ahorita que me acordé lo que es hora, pues, vamos a agarrarte también de ahí para pagar la mano de obra. Porque hay que pagar la mano de obra al soldador para que ponga el techo, porque obviamente el calor no puede, vamos. Y si puede, lo va a bollar todo. Bueno, amigos, entonces, con esto nos despedimos y hasta pronto. Así es. Adiós. Nos vemos en un próximo video, pues. Gracias ahí. Adiós.